¡Ajá! Miami DJ lecho con el money La figura de esa noche Te marqué por número privado Y no contestaste Solo quería hablarte y escucharte Mami soy yo El que te habla por teléfono Ese soy yo Por favor Mami soy yo El que te habla por teléfono Ese soy yo Por favor Yo soy el que te habla El que te da consejo El que te ve con el y se muera en el celo La que me mata Mi caramelo A la hora que tu quieras Y lo deseo Yo te voy a dar Lo que tu mereces Beba Porque soy el tipo que la lleva Mami soy yo El que te habla por teléfono Ese soy yo Por favor Mami soy yo El que te habla por teléfono Ese soy yo Por favor Por favor Por favor Dile que no te deje mas sola Porque el money se te cuela Cuando me ves tu te descontrola Porque el money se te cuela Tu me dices cuando quieras Pa caerte, pa caerte, pa caerte Pa caerte Por favor Por favor Por favor Mami soy yo El que te habla por teléfono Ese soy yo Por favor Mami soy yo El que te habla por teléfono El que te habla por teléfono El que te habla por teléfono Ese soy yo Por favor Mira Pauca DJ Lacho DJ Cuba Ron, 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 Rona DJ Power Esto es lo que tu querias Poniéndote en la música del día Mami la figura Mira Dani la clave Repartiendo melodías DJ Chino DJ África Muévete DJ Mau Dale Así como lo hacemos los cubanos Así como lo hacemos los cubanos Así como lo hacemos los cubanos